Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos. Tanto su abuelo como su papá son dos figuras muy queridas de la televisión abierta de nuestro país. Tal vez, solo con escuchar ese dato, algunos de ustedes ya imaginen quién es nuestra invitada de hoy. Pero además de llevar en la sangre ese legado artístico, Candelaria de la Cruz viene buscando desarrollar en varios frentes una voz propia. Y lo está logrando. Les invito a conocerla un poquito más. Hola, Candelaria. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Encantado de que estés acá. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Ay, de qué. Candelaria, ¿tú sos consciente al detalle del camino de vida que recorrió primero tu abuelo y ahora tu papá? ¿O qué tan normal es en tu vida saber que tu abuelo y tu papá son de los medios? Creo que es difícil porque yo nací en una casa como cualquier otra persona, con padre, madre, abuelo. Y para mí era todo muy natural y muy normal el tener que ir a un estudio de grabación. Eran más los momentos que compartía con ellos en lo que hacen ellos, en su oficio, en el canal o en el teatro. Porque te llevaban. Que en casa, claro, sí, obvio. Yo, aparte, primera hija de mi papá y de mi mamá. Entonces, nada, me llevaban a absolutamente todos lados. Y ahora que soy más grande lo puedo dimensionar un poco más. O lo que significa quizás para la gente que te para en la calle, ¿viste? Y con tanta admiración y respeto me nombra a mí, a mi abuelo y a mi papá. Y recién ahora estoy cayendo. Es muy difícil dimensionarlo. ¿Qué llegaste a ver, por ejemplo, de lo que hacía tu abuelo? ¿Qué te acordás? Porque capaz que tal vez de los que estamos aquí en este estudio, les cuento que está el compañero de Cande, que la trajo hace un ratito. Está Iván, que nos está en este momento operando. Creo que soy el único que debe haber visto muchas de las cosas que hizo tu abuelo en pantalla. Pero quiero saber más o menos a qué edad vos empezás a tener recuerdos de tu abuelo en el canal haciendo qué cosas. Esa es una muy buena pregunta y muy interesante porque yo no llegué a ver nada, de hecho. Yo lo viví en el estudio, pero yo no lo vi a través de la pantalla. No era común en casa sentarnos a ver el programa, quizás. ¿No miraban el programa? No mirábamos el programa. Simplemente estaba ahí cuando sucedía, digamos, que yo llegué, aparte, a los fines de Cacho Bochinche. Esa es una pregunta que tenía para hacerte. ¿Llegaste al estudio de Cacho Bochinche lleno? Yo capaz que estaba en la tribuna de alguna de esas tardes. Sí, mucha gente. De hecho, muchos uruguayos. Pero vos llegaste a estar con Cacho Bochinche al aire. Al aire. O sea que también viste, yo de mediodía, telecachadas. Sí, pero lo vi más de grande, ya el material. ¿Viste el material? Yo no llegué a verlo cuando estaba sucediendo. Claro. Y yo fui Chin Chin unos años. ¿Fuiste Chin Chin? Fui Chin Chin. Y después... Con Marianita. Con Marianita. Marianita ya estaba como Bobalina en ese momento. Claro. No estaba más como Chin Chin que fueron sus inicios. ¿Fue tu debut en cámara entonces? Fue mi debut en cámara. ¿Fuiste Chin Chin? Sí, señor. Sí. No iba a muchos ensayos igual. ¿Ah, no? No, porque mi mamá no me obligaba. Era como... Nunca hubo una necesidad de... Cande, tenés que ser esto. Y mi mamá, re tranquila, onda. No me presionaba a hacer absolutamente nada. Yo encontré mi camino sola, digamos. Porque nada, me fanatizaba todo eso. Más que nada lo que hacía mi abuelo, que era conducir. No sé si me copaba tanto estar ahí bailando o ser como quizás una más. Yo quería como estar haciendo lo que hacía él. Ahí en la biografía de tu abuelo, una cosa que me llamó mucho la atención, se le pregunta acerca de cómo se le ocurrieron los juegos. Y él cuenta que en su casa de Buenos Aires, cuando era niño, veía una feria vecinal en la cual muchos de estos juegos sucedían para la gente. La gente participaba del palo enjabonado y de la carrera de embolsados. Y cuando le proponen hacer el espacio televisivo, lo que se le ocurre para los juegos es lo que había visto de niño. ¿Cómo era tu casa cuando vos eras niña? ¿Era una casa con juegos, con humor o como la imaginamos los que no estábamos en ella? ¿Sabés que tengo muy poco recuerdo de mi niñez y no sé por qué? No recuerdo mucho estar en casa. Mis papás se separaron cuando yo era muy chica y mi papá se fue a ir a Buenos Aires. Cuando yo tenía, no sé, seis años, ponele. Entonces recuerdo viajar mucho, ya desde pequeña, sola. Y siempre vivía, como te dije al principio de la entrevista, lo vivía afuera, más que nada. Mi papá trabajando mucho todo el día, mi mamá productora en agencias, o sea, estaba de rodaje todo el día. Entonces los disfruté mucho en su oficio. Y yo creo que eso también a mí me llevó a decidir hacer la misma carrera. Claro, porque hay gente que le generaría rechazo, decir, no, yo por este camino es por el que no quiero ir. Me harté, no lo quiero saber. Sin embargo, vos al revés, sentiste atracción. Es que justamente yo creo que ellos lo vivían con tanta pasión y lo hacían con tantas ganas que nunca los vi sufrir. Y siempre me dieron todo aparte, haciendo lo que amaban. Entonces como yo, haciendo lo que amo, puedo resolverme la vida. Claro. No es fácil. No, no es nada fácil. Candelaria, vos sabés que gente que analiza humor a las dos orillas, en Uruguay y en Argentina, incluso en España, han hecho estudios muy profundos acerca del humor en Uruguay y en Argentina, de la identidad del humor de Uruguay y de Argentina. ¿Sentís que estamos logrando una identidad propia en el humor uruguayo hoy? Yo creo que sí. Sin el creo, sí. Hay mucha gente talentosa acá en Uruguay. Somos un país muy puro, con muchas ganas, mucho talento y mucho estudio. Últimamente me he estado fogeando más del humor, conociendo gente que se dedica a hacerlo, gente que hace stand-up, gente que se dedica a hacer improvisación. Gente muy graciosa. Muy graciosa. Muy graciosa. Sí, yo creo que tal vez el carnaval uruguayo es un semillero fuerte en cuanto a creadores de humor y grandes comediantes. Es una de las fuentes, sin duda. Pero también a veces cuando comparo el humor de las dos orillas veo como una identidad propia de Uruguay, de un humor que predomina ser bastante sano. No es un humor que pretenda atacar sobre el otro y hacer risa con el sufrimiento del que está del otro lado, el que está como interlocutor. Totalmente. Y de eso yo creo que hay que cuidarlo mucho porque de nuevo volvemos a que es la audiencia quien te elige. Entonces tenés que predicar con el ejemplo. Vamos a reírnos de cosas que estén buenas y que realmente nos atraviesen a todos y todos podamos empatizar con lo mismo. Mi abuelo también tiene algo muy interesante que es a él no le gusta escuchar muchas malas palabras porque siente que una mala palabra puede hacer reír a cualquier persona en cualquier momento y para ser un buen humorista realmente tenés que encontrarle la vuelta, estudiarlo y lograr hacer reír con algo puro. Hay quienes hablan mucho del humor blanco en tu abuelo y en tu papá. Ese humor que no tiene, como decís vos, la palabra sopapo o la deja entrever y a veces no la dice. Un humor muy naif. Me gusta. Sí. Y a veces me pregunto si no estaremos acercándonos al momento en que el péndulo empieza a querer de vuelta más de eso. Es necesario con la sobreestimulación que hay hoy en día de parte también de las redes que se mueve tanto y mucha gente sale de ahí también. Las redes han traído gente talentosa también. 100%. Siempre tenés las dos caras de la moneda. Es objetivo. Sí, yo he sabido ser muy crítico de muchas de las cosas que a veces se han difundido y la potencia con que se difunde lo malo también, pero hay que reconocer que aparece talento en grandes cantidades. 100% es una herramienta que tenemos. De visualización, ¿no? Por gente que de repente no se hubiese dado a conocer si no hubiera tocado este tiempo histórico. Y es que pensar a veces cuánto talento nunca se vio, ¿no? Sí, yo creo que también está en uno. Uno tiene que aprender a mostrarse y a luchar por lo que quiere porque no todo llega solo. Yo antes pensaba, bueno, yo hago esto y esto y soy talentosa, entonces a mí me van a venir a buscar. Después me di cuenta que no era por ahí. Tiene que nacer de uno porque si vos no crees en vos, ¿quién va a creer en vos? Nadie. Hay que formarse, hay que salir a buscarla y hay que tener el impulso. Vamos a contar a la gente un poquito qué camino venís llevando hasta ahora. Vos completás tu educación y decidís meterte en el mundo de la educación teatral, ¿verdad? ¿Cómo empezaste? Empecé, bueno, obviamente se lo tengo que agradecer a Cacho Bochinche porque yo hice muchos teatros de verano con ellos. Hacíamos teatro, vacaciones de julio para los peques y siempre estaba ahí. Era lo que más me gustaba, de hecho. Y luego me fui metiendo con mi papá, haciendo maxi stand-up. Tenía participaciones pequeñas, pequeños números de baile, de canto. Y cuando tenía 15 o 16, yo ya era amiga de Mauri, quedé en mi primera obra de teatro, acá en Uruguay, dirigida por Hugo Giacchino y Adriana da Silva. Y fue lo mejor del mundo. Yo no podía creer. ¿Ambos son profesores de teatro? Ambos son profesores de teatro y directores. O sea, una locura. Y aparte yo llegué ahí no por mi apellido, por nada. Realmente hice un casting y quedé. Como que di el perfil. Y yo vivía en Punta del Este en ese momento y viajaba, no sé, tres veces por semana a Montevideo a ensayar hasta que estrenamos y para mí fue una locura. ¿Viste que siempre se dice que hay como ciertos talentos que van en la sangre, no? Entonces, bueno, la persona que de pronto es hijo de alguien con facilidad, no sé, para las redacciones o para los números, es como que naturalmente tiene esa tendencia y se le da fácilmente. En el mundo de estar en público, me imagino que uno de los desafíos es justamente que se corra el telón y haya una multitud. O que se prenda la cámara y uno piense que lo está viendo un montón de gente. ¿Sentís que a vos eso te resulta un poco más fácil que a otros? No sé. Puede ser, pero yo creo que el pánico escénico y los nervios es algo que nos caracterizan a todos. Si te lo pones a pensar mucho y a... Dicen que es bueno. Es bueno porque significa que te importa lo que estás haciendo. Yo creo que va más en el entrenamiento que uno hace antes de estrenar, que es ensayar. Y te queda todo en la memoria muscular. Entonces, es como que te subís y lo haces. Y una vez que los nervios pasan, como que tenés el instrumento y la técnica que te está ahí ayudando en todo momento. Entonces, yo creo que lo vivo de una manera sana, que obviamente me da nervios subir al enseñar. Y no creo que lo pueda hacer mejor que otra persona, ponele. Pero es algo que trabajo mucho, desde ese primer día que debuté hasta el día de hoy. Claro. ¿Cómo te formaste en teatro? Yo decidí... Bueno, empecé trabajando en realidad por experiencia y decidí una vez terminado mis estudios acá, el liceo, irme a Estados Unidos a formalizar mis estudios terciarios. Perfecto. ¿Y cómo fue eso? ¿A qué ciudad fuiste? Me fui a Los Ángeles, en California, a un conservatorio profesional de actuación de Estela Adler. Contanos un poco de la experiencia. ¿Cuántos años son? Son dos años y medio, en un conservatorio que está dedicado al teatro en las tablas, digamos, y al cine también. Y estás en la meca de todo. Claro. El tema es que estoy en inglés. O sea, era tremendo desafío. Pero es multicultural. Tus compañeros de clase eran de otros países también. Sí. Sí, pero la formación era exclusivamente en inglés. O sea, mis profesores no hablaban español. Estaba forzado a tener que adaptarte al idioma. Ajá. ¿Y cómo fue eso para vos? Fue muy loco. Yo me fui con 19 años y pensé que me comía el mundo. Sí. Sopapo fuerte los primeros días. Sí. Dije, bueno, listo, ya está. Me olvido de Uruguay y me voy para siempre. Ajá. Dije yo. Bien. Y cuando llegué allá fue duro. Fue duro porque me di cuenta que era muy chica. Y no solo muy chica, sino muy insignificante en lo que es el mundo. Digo, un granito de arena. Todos somos un granito de arena. Aparte me imagino que justamente a una institución de enseñanza de ese nivel, los que terminan yendo son gente que tiene un talento. Entonces capaz que quedas en la clase con mucho talento alrededor. Eso también nos hace sentir a veces inseguros. Totalmente. Uno dice, ay, yo soy muy buena en lo que hago, pero después ves a 10 que son muy buenos en lo que hacen. Claro. Y ahí nace la competencia sana. Siempre está bueno también porque te vas superando y lo fui aprendiendo a medida que pasaban mis estudios, digamos. Hace mucho bien que los compañeros de uno sean mejores que uno. 100% porque va levantando la vara constantemente. Y como dice mi profesora de ballet, nunca te quedas estático porque si no te pasan por arriba. Que eso es muy lindo. Y en ese aspecto formativo, decís que hay escena. ¿Hay cámara también? Hay cámara también, sí. ¿Danza? Danza. Teníamos combate escénico. ¿Combate escénico? Sí, fue una locura. ¿Qué es el combate escénico? ¿Recrear peleas? ¿Recrear peleas? Recrear peleas por si en algún texto hay alguna batalla. Pasa mucho en Shakespeare que hay como peleas quizás con espadas. Claro. O en cualquier obra contemporánea también. Si te contrata a Game of Thrones tenés que saber espadear. Exacto. O mismo si hay, no sé, una cachetada. No se la das de verdad al actor. Tenés que simular y tiene que salir bien. Entonces hay toda una técnica que está muy interesante. Hay una técnica. Sí. Debe estar buena. ¿No se pegan entonces? No nos pegamos. Es todo mentira. Está muy bien. Bueno, entonces esos años, empezás el primer año difícil, segundo año, no sé, te vas poniendo a rueda y regresaste, te terminaste de formar allá. Me termino de formar allá. Dos años y medio que en realidad un año no tuve verano, digamos. El verano fue como un intensivo en el cual hacías una obra de teatro y ahí completabas ese medio año. ¿La nivelación del lenguaje que te tomó unos meses? ¿Te sentías que estabas bien? A mí siempre me gustó el inglés. Lo sentí como lengua propia, pero cuando llegué allá me di cuenta de que tenía que mejorar mucho, no solamente mi dicción, que también en español me cuesta, sino que la pronunciación. Y estuvo buenísimo. Yo me reprofesionalicé y le puse mucho pienso, mucha cabeza, porque dije, si yo me quiero quedar, tengo que poder hablar el inglés perfecto y nadie tiene que saber que yo soy de Uruguay. ¿Se entiende? Y aparte te fuiste a un lugar, estoy pensando en voz alta, pero te fuiste a un lugar en el cual no eras una de la cruz, no eras alguien de los medios, no eras alguien que la puerta se podría llegar a abrir por alguna relación personal, no, no era así. No, me fui a un lugar que sálvese quien pueda, hasta ahí a los hijos de él les cuesta. Hay tanta demanda y hay tanta gente, hay tantos actores, tantos bailarines, tantos cantantes. Y talento, mucho talento. Mucho talento. ¿Te quedan amigos de ese periodo? Sí, me quedan muchos amigos, también gente que conocí a través de la vivienda, ya es muy común vivir con gente porque la renta es muy cara y es muy difícil como acceder a eso, entonces tenés que vivir con cinco personas. Yo viví con chicas de Suecia y de Noruega también, una locura, fue muy loco porque ellas no hablaban español y yo no hablaba su idioma tanto. Eso ayudó porque se encuentran todos en el medio, ¿no? Sí, y todas nos obligábamos a seguir perfeccionando nuestro inglés. ¿Y te pasó que en alguna charla con esa gente que estabas conociendo por primera vez o tus compañeras de habitación, surgiera el tema de que tenías una familia con tanto desarrollo en los medios en tu país? Sí, era muy loco. ¿Te creen? ¿Le mostrabas videos? ¿Cómo era eso? Sí, no entendían nada, todas me decían que mi papá era muy lindo. Que tu papá era muy lindo, mirá vos. Era muy gracioso. Tu papá sacando ticket a Suecia. Totalmente. No lo podían creer. Era como extraño para ellas. Porque ni siquiera creo que se imaginaban lo que era Uruguay. Claro. ¿Viste? No sé. Andás a ver qué imagen tenían de Uruguay, ¿no? No sé, pero fue muy loco porque uno nunca... Viajar te abre la cabeza. Y el corazón también. Sí. Y yo descubrí que podéis encontrar como soulmates, como medias naranjas alrededor del mundo, de amistad estoy hablando, ¿verdad? Y me repasó allá. Encontré como gente que conectás tanto que decís, nos conocimos en otra vida. Porque cómo alguien de Suecia y alguien de Uruguay tienen tanta conexión, ¿viste? Y hasta el día de hoy en contacto y con ganas de seguirse viendo y hablando. Yo estoy convencido de que hay miles de millones de familias que son iguales a miles de millones de familias. Y los rezongos, los ejemplos, las sugerencias, las exigencias, en realidad corren mucho más en paralelo de lo que creemos. Es verdad. Y nos damos cuenta cuando por algún motivo como este, estudiar algo que tiene afinidad entre dos personas, descubrís que había otras personas que hacían caminos parecidos al tuyo sin que las conocieras hasta ese momento. Sin dudas. Es muy loco pensarlo. Sería lindo escribir algo acerca de eso. Sí. Me da mucha curiosidad preguntarte esto. Tenemos a tu familia como embajadores del humor, en gran medida, de la comedia, del humor. Puertas adentro, en tu casa, tu abuelo y tu papá son gente de humor, son de hacer chistes. Yo la entrevisté a tu padre, por ejemplo. Sí, vi la entrevista. A tu padre la entreviste. Y es como que parece que siempre están bromeando, pero también es un medio de comunicación este. La pregunta es, en tu casa, ¿son seriotes o son de hacer chistes, de meter humor? ¿Cómo es eso? Es difícil. Volviendo al inicio de la conversación, yo me crié en una casa con un papá, con un abuelo. Para mí son eso, ¿viste? Más allá de que quizás para otra persona puede. ¿Tu papá te rezongó? Mi papá me rezonga hasta el día de hoy. Mi papá es mala onda a veces, ¿viste? Claro, tiene que serlo. Mi papá no tiene ganas a veces de lo que sea y es libre... De hacerlo y no tener por qué ponerle una cuota de humor. De hecho, en casa es muy tranquilo. Es una persona súper introvertida y yo encuentro cierta belleza en eso porque me re-reflejo. Y re-entiendo que no hay que ser constantemente alguien eufórico o tener que demostrar constantemente ganas. ¿Sabes quién me dijo que cero humor en su casa? Pichu es traneo, ¿te acuerdas? Mirá, el pichu. Le preguntamos en la entrevista, ¿cómo sos en tu casa? ¿Sos a hacer humor? No me banca nadie. Soy inaguantable en mi casa. Y sí, porque un poco la idea del personaje cede en tu casa porque sos vos y te tenés que permitir también eso porque es un balance. ¿Cómo veías en tu casa vos la necesidad de crear humor? Ellos tenían que escribir libretos, hacer chistes. ¿Y se vive como la presión de tener que sacar material y construir situaciones graciosas porque para tal día tenemos que estrenar tal cosa o tengo que salir a cámara? No, es todo puertas adentro. Él agarra su computadora, su colega que escribe con él y es entre ellos. Nadie se entera. Nadie se entera. Quizás su pareja, sí, y me imagino que en el caso de mi abuelo también a veces probará algún chiste y no me dice nada, pero no. Siempre es una sorpresa para mí cuando presenta espectáculos porque no tengo ni idea de qué es lo que va a suceder. Mirá vos. Y te hago otra pregunta. ¿Qué sentís que la gente les devolvió a lo largo de los años o les está devolviendo a lo largo de los años? Cada vez que aparece tu abuelo en la pantalla, se emociona toda la casa. Es una locura. Yo creo que mucho amor. Lindo, ¿viste? Sí. Que quizás no es común porque hoy en día la gente, y siempre uno puede decir lo que piensa libremente, pero a mí siempre me ha llegado tanto amor, tanto cariño, tanto afecto por él. Como que realmente, mi abuelo tiene una frase que es, la gente nos abre las puertas de su casa y nosotros somos los encargados de sacarle una sonrisa. Yo creo que cumplió con eso. Sin duda. Y mi papá también fue un gran aprendiz de mi abuelo, sabe mucho. Y ahora tu papá, de hecho, ha trabajado en el toque ha sido la culpa de Colón, marcó una bisagra en el humor. Sí, a la gente le gusta mucho ese programa. Está muy bueno y mi padre lo sabe llevar de una manera tan, con mucha clase. Aparte arrancó en la pandemia, eso fue parte de la cosa. Claro, había como que agarrarse de algo en ese momento y el humor fue, nos dimos cuenta todos, que salva. Sí. El entretenimiento en sí, una película, una obra de teatro, pero más que nada en ese momento de mucho dolor para muchas personas, yo creo que el humor fue clave y lo supieron aprovechar. Candelaria, me estabas contando que te fuiste a estudiar a Los Ángeles, empiezas a formación actoral y ¿qué pasó con vos y Ana Frank? Bueno, a lo largo de la carrera, en el medio, digamos, al año, año y medio, nos hacen estudiar a una persona histórica que haya tenido mucha influencia en el mundo, para luego recrear lo que fue una parte de su historia en un monólogo de 15 minutos. Vos podías elegir a quien quieras. Ok, era un ejercicio entonces. Era un ejercicio. Era un ejercicio. Elegías la figura y había que armar un monólogo. Había que armar un monólogo escrito por vos mismo, estábamos acompañados de clases de escritura en ese momento, pero todo nacía de vos. Ok. Y yo elijo Ana Frank. ¿Por qué? Siempre tuve una conexión con ella, no sé cómo explicarlo, pero desde que tengo como 14 años, que fue cuando leí el libro por primera vez, me voló la cabeza. Yo estuve en su casa. ¿En Amsterdam? Sí, te mueve el piso. Yo fui a la réplica en Argentina, en Buenos Aires. Mueve el piso. Yo no soy de creer o de alguna manera promulgar la idea de las energías o ya veremos qué, pero algo pasa cuando llegas. Y hay algo que no es tangible, que todos sabemos que está presente, creas en ello o no, es eso esotérico que nos atraviesa a todos porque somos energía también, no lo podemos negar. Ya volveremos sobre esto. Bueno. Ana Frank te había movido el piso y decidiste hacerte un monólogo sobre su experiencia de vida. Sí, yo en ese momento estudié mucho su libro, lo leí, lo leí, lo leí, pero más que nada, yo lo que quise crear era ficción, como la vida de Ana Frank a través de mis ojos. No tenés que poner cosas exactas, de hecho no podés copiar nada de internet, hay mucha información sobre ella, pero tiene que nacer de vos. Bien. Y ese proceso me llevó como cinco o seis meses quizás y había que presentarlo, o sea, vos tenías como que consolidar ese texto, dirigirlo, ponerlo en escena y presentarlo. Bien, lo hiciste. Lo hice, ese día no se grababan, teníamos como ese recurso extra que está buenísimo porque te quedaba, como es en el medio aparte de la formación, te podés ver, podés volver a él y ver cómo creciste al final de la formación. Queda un registro entonces fílmico, de ese monólogo. Bueno, pero eso resulta que después siguió rodando. ¿Qué pasó? Yo termino la carrera, me vuelvo a Uruguay, no tengo ni idea de lo que voy a hacer con mi vida, estoy muy perdida, fue como empezar de nuevo. Claro, me imagino, otro sopapo emocional. Y un día, no sé por qué, una amiga me manda, que ella es brasileña, estudió conmigo, me manda que en Río de Janeiro tienen este festival de series web, que aceptan monólogos filmados, digamos, como obra de teatro. Es más corta que una obra quizás más tradicional, que son 15 minutos, pero una obra al fin. Claro, es como un corto de una obra de teatro. Exacto. Y yo lo mandé, lo presenté, dije, no pierdo nada, voy a seguir con mi vida, de hecho me olvidé de eso. Y pasó un año entero, yo me había olvidado, y ponele que en septiembre del año pasado, que fue 2023, me llega un mail del lugar que se llamaba Río Webfest, que había sido seleccionada, como para ser parte de la premiación, digo, estaba en taquilla, se le dice, creo, ¿no? Fantástico. Y ya eso, para mí era un logro. Yo ya había ganado. Ternado es triunfo. Exactamente, yo había ganado, mi papá no lo podía creer, de hecho ni siquiera sabía que me había anotado. Y pasó, ponele que un mes, se hizo el festival, no pude viajar porque claramente nadie creía en mí. Digo, ya había ganado, mis padres ni siquiera sabían lo que era. Como siempre, mucha naturalización por parte de ellos, como nada. Que eso está bueno también trabajarlo uno. Yo tenía ganas de quizás haber viajado, vivir la experiencia. La viví a través de la computadora, fue más como online y virtual. Y gané. Ganaste. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Es tu primer premio internacional. Es mi primer premio internacional. Por una obra que escribiste y actuás vos. Sí. Y la dirigí también, la monté, digamos. La cranié. Estuvo buenísimo. Fue una locura. Sí. Y portar su nombre y transmitirle a las nuevas generaciones lo que fue la historia de Ana Frank, que no puede morir nunca. Es educación. Yo creo que a través del arte uno educa. Muy bien. Entonces, un género atípico para lo que era tu historia familiar y resulta ser que termina siendo tu primer premio. Y después volviste a las tablas, pero es una obra de terror. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Una obra de terror. Bueno, esta obra en realidad radica en Buenos Aires. El director se llama Francisco Ruiz Barlet. Es un director y dramaturgo argentino. Y él escribió esta obra como parte de una saga. Y esta vendría a ser la precuela, el inicio, el juego de inicios. Después está el pacto de Antonio. Y la tercera es la herencia. ¿Han ido las tres a los escenarios ya o sobre la primera? Sí, las tres, de manera contemporánea, están sucediendo en este momento en Argentina. Ah, fantástico. Y tú estuviste en la primera. La primera. El juego de inicios, que vendría a ser el inicio de toda esta historia. Basada en el 1950, con chicos de 18, 17 años. No es fácil hacer reír a la gente en el escenario. Y te pregunto, ¿es fácil asustar a la gente desde el escenario? No debe ser fácil eso. No, no. Fue tremendo laburo que hicimos. El director viajó a Uruguay para dirigir la obra, porque tiene un código muy específico. Como veníamos hablando de la comedia, viste que tiene un timing muy, muy sagrado. Que hay que respetar lo mismo con el terror. Él nos dirigió como si fuera una partitura, una sinfonía, que había que respetarla. Muy técnico todo. En este momento estamos tocando esta nota, en este momento esta nota. Llegamos a esta nota y luego baja. Y ahí volvemos. Y la encaramos desde ese lado. Fue una locura muy naturalista. Todo lo que yo tenía Shakespeareano me dijo, todo eso hay que dejarlo afuera en este momento y tenés que ser un ser humano. Y estuvo buenísimo. Miramos, así que los tiempos igual de importantes que en comedia para el género del terror en escena. Sí. Sí, yo creo, va, yo por lo menos como lo viví creo que hay una linda comparación entre ellos dos. Porque la obra también construía momentos de risa, que había que construirlos igual que los momentos en los cuales asustábamos a la gente. Claro. Sí. Claro. Candelaria, ahora estás ingresando, quién sabe si es la primera de muchas veces que tal vez estés en ese ámbito, pero estás en televisión abierta del Uruguay. Sí, señor. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Los uruguayos parece que queremos consumir ese branding. Sí. Bueno, estás participando de, ¿quién es la máscara? La máscara 4. Sí, temporada 4. Grabamos a principio de año. A mí me convocaron como host digital. Era la primera vez que he trabajado en el canal. Es la primera vez que trabajabas con tu papá. Ya de grande. Sí. Yo hacía más que nada el contenido en las redes. No estábamos al aire juntos, pero para mí estuvo buenísimo. O sea, fue tremendo desafío. Yo creo que cada oportunidad llega y hay que saberla aprovechar, por eso es importante formarse. Agradecí mucho estar formada en ese momento porque fue mucho lo que hubo que hacer y había que adaptarse también. Ámbito nuevo para vos. Ámbito nuevo hay que saber amoldar el instrumento a lo que es las redes y el mundo de la televisión que es completamente diferente al mundo de las tablas. Sí, es un show de entretenimiento, ¿no? No es un show de humor necesariamente. Tiene su gancho por el lado del entretenimiento y del espectáculo. 100%. Es como se presenta en pantalla. Sí, y lo que yo podía aportar siendo la host digital que yo creo que hicimos con el equipo de redes, hicimos mucho contenido súper lindo porque nacían ideas constantemente que no es fácil. Porque cómo haces para que la gente disfrute de igual manera que disfruta el programa al aire por las redes. O gente que no conoce lo que es el formato lo conozca a través de las redes. O los más chiquitos que les recopa también son muy fans de la máscara y eso a mí me voló la cabeza. Cómo necesitamos un programa infantil en este país urgentemente de nuevo. Interesante lo que acabas de decir. Un programa infantil en televisión abierta. No hay, no es un espacio que se dejó de tener. Sí, y los niños realmente venían a la grabación y quedaban copados. Sí, para los niños un canal es fascinante. Sí. Es todo muy fascinante. Para un adulto es muy fascinante entrar a un canal. Así que para un niño, imaginemos. Ocurre la magia. Y ahora, Fuego Sagrado. Fuego Sagrado. Fuego Sagrado, sí señor. Yo no puedo creer. Fuego Sagrado fue una locura. Federico Deceno fue uno de nuestros columnistas de gastronomía aquí en el programa durante todo un año. Y seguimos también su proceso como jurado del concurso. Un genio. Fede, Luchi y Aldo también. Gente que sabe mucho y que, como te dije, disfruta de lo que hace. Y eso se nota. Y es lindo aprender así. Se sigue grabando en lo que fue el penal de mujeres. Sí. Hay energía ahí también, ¿eh? Muy interesante. Sí, yo lo viví como siendo muy consciente de eso. Porque a veces te olvidás entre el holgorio de estar grabando cámaras. Te estás pensando como súper individualista porque es una competencia. Y eso estaba represente. Era tan fácil como girar la cabeza y mirar lo que estaba sucediendo a tu alrededor y darte cuenta que estabas en un lugar con tanta historia. Sí, sí. Nos contaba también esa misma sensación, Federico, cuando bajaban las luces de repente que nos estaba rodando. Un lugar que tiene una presencia, ¿no? Siguen estando los barrotes. Siguen estando los espesores de los muros. Y muy loco. Es como una alegoría. Yo ahora lo estoy conectando. El tener que hacer fuego desde cero en ese lugar. Como súper primitivo. Como bajar a... Descender a eso que está buenísimo. A mí me parece que es reinteresante. Es difícil, ¿no? Sí. Sí. Totalmente muy difícil. Y más yo no estaba... Digo, creo que hoy en día tenemos todo tan rápido, todo tan fácil que se pierden esas cosas. Digo, yo nunca había aprendido un fuego en mi vida. Claro. Nunca. Es un show muy entretenido, realmente. Y está producido con muchísimo cariño. También. Candelaria, ¿venís recorriendo camino? ¿Venís con una mochila interesantísima a nivel familiar? Talento que sin duda está en tu sangre. Que tenés desarrollado con lo que has estudiado. Y has estado experimentando distintos géneros. Ya has hecho reír. Has asustado. Estás entreteniendo. Estás haciendo también comunicación por medios no tradicionales. ¿Para dónde te imaginas que podría disparar alguno de tus futuros? ¿Te ves haciendo drama, haciendo humor, dirigiendo audiovisuales, haciendo documentales? Qué buena pregunta. Me lo tomo como un halago. Porque yo creo que el actor tiene que ser... Tiene que adaptarse y poder hacer todo. Yo tenía un director allá en Estados Unidos que nos decía, Ustedes no solamente van a estar actuando arriba del escenario. Ustedes tienen que aprender a hacer todo. Tienen que aprender a producir. Tienen que aprender el rol de un director. Tienen que aprender a poner una luz. A cómo funciona una cámara. A escribir un texto. Ustedes tienen que hacer todo. Y nunca pueden dejar de lado nada. Porque el artista es multifacético. Qué bueno que te haya llegado eso justo en el mundo anglosajón de la educación. Que a veces lo que propone justamente es la superespecialización en algunos aspectos. Este profesor allá, te decía, sean polirubros, sean polifuncionales. Exactamente. Y un muy buen profesor. Aparte de escuela, Shakespeare. Como súper una cabeza cuadrada. Pero en el buen sentido. Súper específico con lo que hacía y su trabajo. Pero él nos decía, yo soy todo. Digo, lo que más quiero es ser actor. Pero hay días que me levanto y tengo que, no sé, ser pintor. Y soy pintor. Y es lo que tengo que ser. Hay cosas de la biografía de tu abuelo muy interesantes. Cuando él cuenta que, además de las muchísimas horas de aire directo que tenía. Que también se grababa mucho menos que hoy. Había muchas más horas de aire. También había que hacer la venta de la tanda. Había que hacer producción. Había que hacer de todo. Y él tenía que hacer todo eso. No sé cómo es la generación de tu papá. Si hay más apoyo de producción o no. O hay que hacer todo un poco fato en casa. Y me pregunto cómo será la de tu generación. Que además se les agrega todo el trabajo de llevar sus redes. Total. Yo creo que va en un tema de aprendizaje. Yo creo que mi abuelo tuvo que empezar de cero. Todo lo que fue su carrera. Entonces se tuvo que fogear quizás de cada rubro. De lo que sucedía tras bambalinas. Lo que hacía cada persona que te está mirando mientras estás con el micrófono presentando. Quizás mi papá tuvo más apoyo. Porque tuvo otro acceso a otras cosas. Desde mi parte, como soy de la vieja escuela quizás un poco. Voy más por el camino de mi abuelo en decir yo necesito saber todo lo que está sucediendo. A mí hay cosas que me cuestan un montón. Pero eso es en lo que más tenés que trabajar. ¿Sabés manejar una cámara de televisión, por ejemplo? Y bueno, ahora que estoy haciendo televisión es a lo que más le presto atención. Tengo que estar pilla. No solamente estoy ahí con un fin de aparecer en la tele. Yo estoy atenta a todo. Hablo mucho con las cámaras que son divinos. Y me gusta agarrar la cámara y mirar a través de ahí. Ver cómo me siento. Qué es lo que se ve. Estoy muy atenta a eso. De hecho, estudié cine también. Me parece que es importante saber cómo manejarte detrás de cámara para también hacer mejor tu trabajo. Tu abuelo se abrió puertas con el jazz, con el saxofón, con el hot flower. Tu viejo toca guitarra. ¿Tienes un tío baterista, colega? Otro tío pianista, clásico. ¿Tienes tío pianista? ¿Se te atrae el instrumento musical o no se te dio por ese lado todavía? Me encanta la música. ¿Pero no tocas nada? Toco la guitarra. ¿Ah, tocás guitarra también? Toco la guitarra. Aprendí a oído. Mi mamá me llevó a unas clases y después... Y Iván, nuestro operador, es un gran guitarrista y docente de guitarra. Qué espectacular. Mucho talento en este estudio. Y hay que ser talentoso para tocar un instrumento. Claro que sí. Es muy desafiante. Es interesante como aparte, cuando se genera la oportunidad, si uno tiene en la caja de herramientas el recurso, aparece cómo lucirlo. Tu papá hace humor con la guitarra 2x3 en el programa y lo ha hecho a lo largo del tiempo. Sin duda que es una herramienta más. Hay que cargar la herramienta con todo lo que la podamos cargar. Todo lo que puedas sumar siempre va a estar mejor porque te hace ser más completo. Y hasta ahora, de las cosas que venís haciendo, ¿qué es lo que sentís que te ha dado más alegría? Qué buena pregunta. Ay, ay, ay. Todo. Ay, yo soy una persona que... Sí, pero ponle la lupa. Hay algo que te hizo sentir más feliz seguramente hasta ahora. Más feliz y fuego me dio mucha felicidad porque me encuentro, me estoy encontrando en un ámbito que me cuesta mucho que es la competencia. Ajá. Nunca abracé ese lado mío porque yo siempre tengo, volviendo a lo que hablábamos antes, complacer a los demás y siempre estar con una sonrisa y siempre ser histriónica. Y a veces, no, a veces hay que aprender a ser individualista. Cuchillo entre los dientes. Exactamente. Es que literalmente estamos peleando por quién tiene el mejor cuchillo. El cuchillo del maestro asador. Entonces, me estoy abrazando. En el lado competitivo es lo que te resultó hasta ahora llamativo. Lo aprendí mucho con la danza porque viste que el actor a veces, no sé, por lo menos quizás yo, mi personalidad, no me gusta competir porque nos tenemos que ayudar entre todos arriba del escenario. Entiendo. Pero el bailarín es otra cosa y la danza clásica se respira a otro ambiente. Entonces, acompañada de eso, en fuego estoy quizás explotando ese lado mío que no me permito en mi vida real, digamos. Y en tu vida real, ¿cómo sos vos? Soy una persona muy tranquila. Tranquila. Una persona tranquila, quizás hasta aburrida. Soy de esas personas que si la agenda un fin de semana no tiene nada, estás contenta. Feliz, feliz, muy feliz. Más ahora que estoy metiendo muchas horas de lunes a viernes. Estoy deseando que llegue el fin de para poder dormir un poco. Son muchas horas y son horas también de exposición. Entonces, también me imagino que la privacidad se valora distinto. ¿La privacidad se valora distinto cuando uno viene de ese mundo que venís vos? De tanta exposición, parece que la gente te conoce antes de conocerte. Sí. Y se tiene que seguir valorando. Y el actor tiene que estar muy consciente de eso porque vos no querés que vean tu cara y se aburran de vos. O que vean tu cara y después asocien al personaje contigo. Claro, vos en público no te pueden ver enojada. No. No deberían verte. Y a tu papá y a tu hijo les pasó lo mismo seguramente. Sí. No les pueden ver los males momentos. Y yo a ellos siempre los vi con una sonrisa. Y siempre muy felices. Y también está bien porque es la gente que te elige. Sí, pero no debe ser fácil porque la vida tiene males momentos. Te chocaron. Y vos tenés que salir ahí de tu auto recién chocado y no podés estar en llamas. Y es como que se enciende una cámara y tener que estar con una sonrisa. Digo, pasa lo mismo. Nosotros tenemos quizás ese chip. Cualquier actor o cualquier persona que se formó puede activar eso en cualquier momento. Es como tu superpoder. Candelaria, y si no fuera por el lado de los escenarios, de la cámara, de la exposición pública, del arte, ¿en qué otras ramas te parece que podrías vos destacarte? Porque te veo como muy diversa, como llena de curiosidades. Sí. Y me gusta mucho estudiar, aparte. Es una pregunta... Bien. ¿Te gusta estudiar? Me encanta eso. Me costó darme cuenta que me gustaba. O sea, serías buena, sos buena alumna, digamos. Soy buena alumna. Sí, eso también lo estoy descubriendo en fuego. Estoy estudiando mucho todo lo que es el mundo culinario, que es tan interesante. Es muy interesante. ¿Y qué clase que tiene, lo que te aporta? Y conectamos con una raíz muy profunda de los humanos. Nos hemos alimentado desde siempre. Pero además alrededor de ese acto hemos construido imperios de conocimiento, de cultura, de sofisticación. Sin duda que sí. Así que tendés a ser buena alumna. Sí. O sea, te diría, me gusta mucho la danza, pero va de la mano con lo que es el arte. Es un arte. Arqueóloga. Arqueología. Algo tranqui. Arqueología. Sí, siempre me llamó la atención. Debe estar buenísima. Sí, debe estar genial. Por eso yo creo que también el ser actor te da tanto conocimiento y te tiene que gustar estudiar. Porque cada papel que interpretes va a ser diferente y va a tener un background, una historia diferente. Y va a haber pasado por diferentes lugares, hasta geográficos. Entonces, como que tenés todo en la situación. Hace unos años había visto una entrevista preciosa a Jack Nicholson. Qué tipazo. Tipazo. Sí, debe ser muy interesante. Algún día leeremos una nota. Pienso que sí. Jack Nicholson decía que una de las cosas más lindas que le habían tocado en su carrera había sido que para interpretar personajes muy diversos, había tenido que tomar contacto con profesiones muy diversas. Y verlos en primera mano, ¿no? O sea, supone que te toca arqueología, terminaban siendo un yacimiento arqueológico, viéndolos trabajar. Eso debe ser fascinante. Y sí, porque es como que añadís una nueva personalidad, como que desbloqueás algo que no sabías ni siquiera que tenías la capacidad de poder acceder. ¿Sabes qué es otra cosa que te permite meterte en mundos así, por la ventana? Tener un programa de radio haciendo entrevistas. Totalmente. Sí. Llamás a todos los que te interesan y haces entrevistas sobre eso. Les haces preguntas y... Es para eso que hacemos esto. Y construís cosas a través de eso. Está muy bien. Es verdad. La gente piensa que es porque queremos comunicarle esto al mundo y en realidad es para sacarnos curiosidad de nosotros. Está muy bien. Y bueno, este mismo director que te vengo hablando de teatro decía que los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Y está bien, y hay que abrazar eso también. Candela, te quiero agradecer mucho que hayas venido. Que hayas venido al estudio, además. Que no hayas hecho videollamada, sino que hayas venido al estudio. Es un placer charlar contigo. Y se vas muy bien todo esto. Porque no debe ser fácil estar en tus zapatos. Y me parece que tenés claras todas las líneas de acción. Muchas gracias, Raúl. Para mí es un privilegio y un lujo. Y gracias a Mauri también por organizar. Sí, Mauri creó este encuentro. Encuentro tan lindo. Encuentro en el estudio, diría Laleo Mirro. Y no hay nada más lindo que estar en un estudio. La radio es algo maravilloso. Maravilloso que tiene que seguir. Y tenemos que luchar por que siga en el medio. Amigas, amigos, Candelaria de la Cruz ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados. Y una muy buena charla. Y una muy buena charla. Gracias.